Ponemos a Ramón Tolentino adelante, hablando que en gran ojo, llorando, después de 10 años, Capeal 2 2024, 2024 Capeal 2, que en grifo los pelos, ¿me entiendes? Chelo ya quiere que Ramón Tolentino sea quien haga la intro en el Capeal 2 2024 Y también le vamos a mostrar un detrás de cámara de lo nuevo que viene de Rochi RD Y más adelante le muestro el like completo de Chelo Cha Y para comenzar picante de una vez, vamos a ver este detrás de cámara de Rochi RD Que es un nuevo tema que viene, que posiblemente salga esta misma semana ¡Gracias! 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 Bueno, llegamos a la parte que ustedes querían a mostrarle el video Donde Chelo Cha está hablando del Capeal 2 Chelo Cha está afanado porque este Capeal 2 salga Y esta gente, los que están divariando el tema Ninguno quieren salir juntos Que uno que van hacia uno por otro lado Que no, que toque lo otro Y Chelo Cha, loco que ese Capeal 2 salga para él salir Así que mi gente, les voy a mostrar el video ahora Recuerden suscribirse a este canal Y darle like a este video Y los otros tígeres de nosotros Que realmente son jerarcas Que han roto en todos los que has perdido ¿Tú crees que se deben de quedar afuera? Digo yo, estoy preguntando a ti Mira, yo dije más o menos lo que tienen que estar En el video que hice ahorita Pero mira, Tóxico, lo dije, ¿verdad? Daddy.Rochi tiene que estar ahí, loco Tú, yo, secreto Y sí Y sí, que me den nota, sí, que me den nota Rochi, ¿me entiendes? De las nueve escuelas, sí De lo que es obligado Sí, que está ahí ¿Me entiendes? Ah, claro que sí Porque eso es algo Vea, que Wilmer Robert no puede faltar Wilmer Robert, Robert, T.Y.X Ya, 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 ya Y una falta de respeto De que se mencione un sin número de artista Y que Chelo Cha lo quieran dejar afuera No va a ser así, ¿eh? Si no meten a este señor que está aquí Puede haber problema Este en serio que estoy hablando Puede haber problema Y nada, esperamos que todo fluya bien El que está encargado De ese proyecto Tiene que tener muy en cuenta De que yo tengo que estar ahí obligado ¿Eh? Voy a la palabra, obligado Yo tengo mi listado De los artistas que me gustaría que estén De la gente que yo considero que tienen que estar ahí Yo tengo mi top Rochi, hay que meterlo porque yo he representado El Real Dominicano Estaría bien en Caperdó Eh, Nipo, Poeta Toxicroo Villaman, Químico Eh, musicólogo Mujer Melimel Melimel Y Toquicha Internacionalmente hablando Cardi B No podía faltar El Lapis Hay que hacer su invitación Dominicano Que volvimos a los dominicanos Al Lapis que invitado Si dice que no No importa Que se mueva Por aquí invitado Hay que hacer la invitación Dembocero Yisi De Rapeano Dembocero Eh Y ya ese militado Para que tenga Caperdó Bad Bunny Internacional Anuel Esos son la gente Que podrían tal Que rompen Coño Romperían En Caperdó 2024 Si usted considera Que hay que meter Un par de gente más Usted lo comenta aquí Estamos activos Chelo Fóquen Chá Es usted Caperdó 2024